Hola amigos de Vagamundos, anoche llovió torrencialmente desde las 8 hasta las 6 de la mañana. Pensaba que nos iba a dar una tregua, pero no. Hemos ido a visitar una comunidad huitoto de indígenas amazónicos aquí cerca de Leticia. Estoy en la reserva Tanimboca y como podéis ver la lluvia inclemente nos ha vuelto a dar duro. Tenemos como una hora para llegar a nuestra cabaña y el camino se está volviendo impracticable. Llevo botas de caucho, pero ya he metido el pie más profundo que eso. Y a mi guía eso no le afecta porque Alberto va con los pies descalzos como buen indígena que es de aquí, de la Amazonía colombiana. ¡Hasta pronto!